Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el aperitivo con, aunque no tengo un vino que lo echo de menos, pero esta es otra historia. Estamos en un formato demasiado temprano para un vino y muy cercano a una copa que no me he atrevido a tomar, porque si no pierdo el rumbo ya directamente, y además en viernes, con un señor encantador, magnífico que ustedes conocen y que va a contarnos unas historias buenísimas y que es nada más y nada menos que Sergio Paz. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, nada, primero gracias por invitarme, que ya sé que tienes lista de invitados esperando para ir, Mariano. Y bueno, gracias a todos los que estáis escuchándonos y viéndonos. Y contaros que nos ha costado esta entrevista tela, tela, porque ha salido accidentada. Lo hemos intentado cuando estaba yo en vivo grabando, tuvimos problemas con las conexiones. Después lo volvimos a intentar, yo no podía por trabajo, después Mariano no podía. Y dijimos, ¿lo vamos a hacer sí o sí? Y aquí estamos, señores. Y no, y hay un detalle. A la una y media de ayer me mandaba un mensaje, tenemos que abortar la hora y cambiar la otra. Y yo te contesté, porque también estaba despierto. Claro, me daba un poco de reparo, porque bueno, después hablamos un poco de Mariano, de lo que es la profesión. Y bueno, pues justo estamos con unas grabaciones de los teatros del canal. Como estamos con tanto problema, pues se está buscando la manera de que los actores tengamos más posibilidades. Entonces se van a hacer unas grabaciones con textos y con una, digamos, una realización dramática en los teatros del canal, con unos cuantos actores. Y quisieron que yo hiciera una. Iba a grabar el martes, iba a grabar el jueves, y resulta que es que tengo que anular. Y entonces, claro, me llaman a última hora y dicen, Sergio, tiene que ser el viernes por la mañana. Y ya te mandé, yo dije, imposible. Así que, pues hemos cambiado el mundo. Ahora estamos, ahora estamos. Yo creo que, esperemos que no haya ningún problema más. Oye, el acento que tienes no es de Huelva, evidentemente. Tú eres gallego de pura cepa, eso está claro. Es curioso porque yo llevo desde el 96 viviendo en Madrid, que me viene por el que caiga quien caiga. Y lo gracioso es que, hombre, los gallegos seguimos teniendo cierto acento, ¿no? Pero quieras o no, estando en tanto tiempo en Madrid, dejando de hablar gallego, si te acabas sumando, pues dejes de la gente con la que estás. Madrid es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, y se te pega el deje de Madrid también. Oye, me voy a Orense, o a Galicia a trabajar, y dicen, mira, madrileño, ¡ay, qué acento traes! Y de repente, estoy un fin de semana en Galicia, me vuelvo, y me dicen, Sergio, ¿estuviste en Galicia este fin de semana? Y yo, sí, ¿por qué? ¡Se te nota! Traes un acentazo gallego. Entonces, mira, se te pega enseguida, lo recuperas. Pero sí, yo estoy muy orgulloso de ser gallego, de defender esa cultura, porque es una cultura muy rica, además. Y nuestra manera de hablar, yo creo que es muy riquiña, ¿no? Sí, además, siempre que tú dices, eriña, al final, incluso escribiéndolo, la verdad es que es muy agradable mantener el trato, porque tú también eres un tío muy educado y muy simpático. Eso, según el carácter, puede resultar agresivo, pero en tu caso todo lo contrario, es un tío más amable. Es muy difícil, es muy difícil que yo me enfade. Y ahora yo creo que ya con los años y con el tiempo, nuestra profesión, que es muy explosiva a veces, que andamos como locos. Si no trabajas porque no tienes trabajo, estás agobiado. Si tienes trabajo, tienes demasiado trabajo, y dices, no tengo tiempo para mí. Y bueno, era la época que ya loca, pues caiga trabajando en Galicia con otra serie, coger aviones, no sé qué. Y ahora ya llega un momento en que yo digo, vamos a ver, si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Yo tengo una anécdota una vez, yo también, son muy nerviosos. Iba pues a grabar algo con un taxista, el pobre señor, y yo, por favor, hay que coger el avión, que me matan. Y vio al tener taxista, que el pobre empezó a hacer el loco con el coche, y yo, sí, sí, y yo diciendo, ay, 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 que nos la vamos a pegar. Y le vi tan agobiado que me di cuenta, y le dije, pero, ¿dónde vas? Pazos, ¿dónde vas? Pero, por favor. Y le dije, mire, mire, si no lo cogemos, no pasa nada. Y ahora soy de los que, ¿no pierdo un avión? Producción, he perdido el avión, por la causa que fuera. Vamos a mirar trenes. No hay trenes, vamos a mirar coches. No hay coches, vamos a mirar para la cara. Lo que sea, pero primero no agobiarse. Y después, si ya no hay solución, entonces ponerse nervioso. Pero antes, ¿no? Yo creo que es buena idea. Oye, tú eres, no has llegado todavía a la segunda parte de tu vida, como yo, que tampoco me has llegado todavía. Pero tienes una larga y vasta carrera en tu primera. Yo te recordaba contigo que, con mi torpeza y mi falta de cabeza y mi cansancio, porque tengo mucho cansancio esta semana. Llevo una semana que es que ha acabado conmigo, definitivamente. Estamos grabando en viernes por la tarde. Y ese no te va, cuéntame. Pero claro, tú has tenido que haya quien caiga, que fue un boom. Y que además te colocó en una posición de la cresta de la hora que no has perdido. Porque venías de otras cosas. Nunca habías hecho algo tan radical como eso. Lo que hablábamos un poco de lo que es esta profesión, yo sigo pensando que esta profesión tiene un tanto por ciento muy alto, muy alto de suerte. Porque hay muchos compañeros, muchísimos, que son maravillosos actores y que por no salir en la tele, pues posiblemente dejemos de disfrutarles. Muchos siguen trabajando en teatro, muchos tienen su compañía privada. El teatro es muy justo, pero se lleva tanto, tanto, tanto dentro. Pero sí que te da de comer. No te da para que seas famoso o que te haga rico, pero te defiende. Y después, esa suerte de... Yo empecé en Galicia, pues cuando se crea el Centro Dramático Gallego y la Televisión Autonómica, porque de aquellas no se hacía nada en gallego y hasta que aparecen estos docentes. Entonces, se crean con la Comunidad Autónoma de Galicia para potenciar el gallego. Y entonces, yo estaba en una compañía privada de teatro, de estas compañías que hacíamos teatro por los pueblos con la furgoneta, que descargábamos nosotros, montábamos las luces, los focos, el sonido, nos maquillábamos, actuábamos, tomábamos el bocadillo, hacíamos al revés, cogíamos la furgoneta y nos volvíamos a descargar, porque no nos cobraba un día más la furgoneta. Entonces, entré a la televisión y gente joven había muy poca. Entonces, yo empiezo a trabajar, empiezo a trabajar y uno de los primeros programas que hago son las famosas cámaras ocultas. ¿Cámaras ocultas en Galicia? Dime, dime. No, no, digo así. No lo sabía que habías empezado así. No cuando quieras hacer una cámara algún amigo tuyo, Mariano, aquí me tienes. Soy especialista en cámaras ocultas. Es un trato. Y entonces, las hacíamos de una manera muy artesanal en Galicia. Íbamos por los pueblos. Hay en YouTube una que si quieren poner Sergio Pazos, cámara oculta y la señora de la vaca, que fue mundial. Me las estoy imaginando. Todas las señoras andan pasando con la vaca. Entonces, le queríamos poner matrícula e intermitentes a las vacas, porque era un peligro. Entonces, claro, más o menos la gente se lo tomaba bien. Fuimos a dar con una señora, Mariano, todas las vacas que en Galicia tienen nombre. Rubia, Parda, Marela, Bonitinha, todas. Bueno, pues una señora no tenía nombre a la vaca. Y yo le digo, señora, a ver, dígame el nombre para ponérselo en la matrícula. A vaca. Vaca va y vaca ven. Es decir, se va para un lado o va para el otro. Pues esa está en YouTube. Esa está en YouTube. Entonces, hicimos cámaras ocultas durante bastante tiempo. Seguimos haciendo programas. Y se crean las... Empiezan Antena 3 y Tele 5. Si te acuerdas Antena 3 y Tele 5, de momento se veían solo en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia. Y pues fueron ampliando territorio. Bueno, cuando llegan a todo el territorio, muchos técnicos de la televisión de Galicia se vienen a Tele 5. Y Tele 5 quiere hacer un programa, era el Tutti Frutti, el Mamachichos. ¿Te acuerdas de las Mamachichos? No se me olvida el nombre de ese programa. El de Huerta Bessi, pero el Mamachichos es lo que me cogió en un momento, digamos, esfervescente y personal. Claro, claro. Le llamaban a Tele 5 cuando empezaba. Y me llaman a mí, quería una sección de cámara oculta. Y los técnicos gallegos le dicen, hay un gallego que se ha hecho todas. Y me llaman y le digo, hombre, pero está muy bien que me llaméis, pero es más lógico que llaméis a un actor de Madrid porque va a salir mejor. Es una tontería que me paguéis un viaje, una estancia y dice, no, no, te queremos a ti, que nos han dicho que tú eres el mejor. Y yo digo, venga, va. Y me vengo, me llamo para Madrid, terminan el programa de las cámaras ocultas y me vuelvo para Galicia. Y fíjate lo que hablamos de las puertas abiertas, abiertas de trabajar, ser honrado, ser profesional, intentar siempre quedar bien, hacer equipo, ayudar a todos los técnicos. Porque nosotros nos llevamos la fama, pero un buen cámara te ayuda, un buen iluminador te ayuda, un buen director te ayuda. Y entonces, cuando pasa lo de Globomedia, cuando Globomedia ve el formato de caiga quien caiga y se lo trae de la productora de cuatro cabezas argentina, lo compra para aquí, hace un casting. Hace un casting y de quién se acordaba alguna gente en Globomedia en Telecinco. Había aquel gallego, joder, que en Telecinco hizo mogollón de cámaras ocultas y tenía un desparpajo, por no decir mucha jeta, tenía un desparpajo por la calle con capacidad de improvisación, etcétera, etcétera. Y me llaman y yo hago el casting y mira, me ponen uno de los reportajes del Andy Kustinov, que era uno de los más agresivos, me dicen, queremos que hagas esto. Yo, vale, dame el guión. Me dicen, no, te vas con un cámara, te vas al estreno de la película de Los Porretas, me acuerdo. Se estudiaba la película de Los Porretas con Alfredo Alanda todavía, Miriam Díaz Aroca, Javidi, un montón de actores. Yo venía de provincias con un acentazo y me dicen, tienes que inventarte el reportaje y búscate la vida. Y yo llegué allí, oye, dejadme pasar, me tengo que pasar un poco, me voy a meter contigo. Hice el reportaje, se lo di y me dijeron, te quedas. Y yo, muy bien, ya me quedo. Pero es que después me dicen, no, te quedas, pero no solo como actor, te quedas como montador de tus reportajes. Yo tenía que montar mis propios reportajes, editarlos, ponerles música, cosa que sufrí un montón, pero que les tengo que agradecer porque ahora tengo lo que es la idea del montador en la cabeza. Pero vamos, sufrí, 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 aprendí un montón. Y después, bueno, pues me volví y poquito a poquito, yo tenía ganas de estar en Cuéntame porque Eduardo Ladrón de Guevara era el director de la sección que tenía yo en el programa de Telecinco de las Cámaras Ocultas que hacíamos en Cuéntame. Eduardo Ladrón de Guevara es el creador de la serie de Cuéntame. Y siempre me decía, ojo, yo decía, Eduardo, méteme en Cuéntame, méteme en Cuéntame. Y decía, espera, tienes que esperar. Cuando hay un personaje, no un capitulado, tienes que poner un personaje que dure un poco. Pasaba un año y no me llamaba. Pasaba un año y yo, Eduardo, te sabía acabar Cuéntame. Y yo, tranquilo, tranquilo. Y hasta que un día me llama y me dice, tengo un personaje que puede ir bien contigo. Entro como Pepe, el chofer del Ministerio de la Cultura, donde había trabajado Antonio Alcántara. Y, otra vez, las puertas abiertas, dejar siempre que hablen bien de ti, que digan que este señor es un profesional. Pero muchas veces es la suerte, Mariano. Bueno, con Eduardo, ladrón de Guevara ha sido la constancia, que también influye. Pero bueno, yo voy a hacer una... Estamos ahí en tiempo, te parece, y continuamos hablando en la siguiente parte. Yo lo que voy a mencionar es que se suscriban. Necesitamos que se suscriban. O sea, vivimos de esto, vivimos bien, gracias a Dios. Así que síganme viendo los consejos y, además, son buenos consejos. Y suscríbanse. Y, además, Golfi, que lo debo tener por aquí, si no se lo mando. No tiene COVID, pero es carnívoro y asusta mucho. Volvemos ahora mismo. Fíjense. Chao. Se ha suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y, sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es, sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, century21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas, sillas, punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos. Segunda parte. Y le he cortado a Sergio porque me dice que habla mucho, pero no es verdad. Habla mucho y bien. Me he olvidado lo siguiente. Esto cuenta que estábamos hablando entre nosotros, además, del tema de todo el proceso del montaje que tenías que tener. Y que entraste en analógico. Claro, claro. Es que ahora la gente joven, aparte que llevas un móvil y casi hace de todo, nosotros llevábamos, primero trabajamos en analógico, llevábamos todavía el micrófono con cable enganchado a la cámara. Ahora llevas un inalámbrico, te vas a la montaña, el cámara te ve y te dice grabo y tú hablas y se oye. Gracias al cable, los de seguridad muchas veces nos agarraron el cable y evitaron que pudiéramos meter el micrófono o la alcachofa a algunos personajillos, ¿no? Pero bueno, fue una batalla muy bonita porque cuando se creó el CAIGA empezamos en unas circunstancias un poquito arcaicas. Y claro, yo como montador me volvía loco porque si montas a nivel analógico, como te equivocas, si quieres poner algo antes de lo que ya está hecho, eso hay que tirarlo. Y el montador me decía, ¿de verdad quieres colocar este político ahora aquí? Sí, sí, creo que es importante colocarlo antes. Y dice, ¿se tira todo el trabajo hecho? Yo decía, sí. Pues cada vez que entraba yo en la sala de montaje y decía, nos toca el gallego, se echaban las manos a la cabeza de los montadores y dice, por favor, que no se equivoque, por favor, que no se equivoque. Y después ya tuvimos el AVI, tuvimos el digital y ya maravillas, maravillas, maravillas. Oye, ¿cuánta gente te retiró el saludo por las entrevistas? ¿Hubo algún que te lo retirara o no? No, no. Oye, lo que es curioso es que, hombre, el primer CAIGA duró siete temporadas y digamos que fue quizás el más político, el más agresivo. El primero, el que marcó antes y un después. Pero yo estoy haciendo un programa ahora en la televisión de Galicia y está un compañero que fue reportero del segundo CAIGA. Y estábamos hablando muchas veces y fíjate, sobre todo el primero y el segundo, la cantidad de caras que sacó, la cantidad de profesionales que siguen trabajando y donde están muchos. Porque en el primero, bueno, estaba Wyoming, Juanjo de la Iglesia, Javi Martín, que sigue haciendo teatro, Tonino, que sigue de periodista, haciendo también cabaret, teatro, Mario Caballero, que sigue en la de deportes. Después estaba Pablo Carbonell, que ahí sigue haciendo showman, de todo. Después entró Arturo Valls, pero es que el segundo, pues, Cristian Galvez, Juan Ramonet, Manel Fuentes, que más estaba por ahí, Arturo Valls repetía, Fran, este el gallego, Gonzo. Es decir, que es la de gente conocida que se hizo gracias al CAIGA y que además era una mezcla muy curiosa, porque algunos éramos actores y tuvimos que aprender a ser periodistas y otros eran periodistas y tuvieron que aprender a soltarse a la cámara. Y decía, Juan, es que me cuesta mucho hacer bromas a la cámara. Y yo, pues, mira, mira el objetivo y habla. Y yo, bueno, aprendimos, cada uno tuvo que aprender del otro. ¿Cuántas temporadas? Dices que estuviste siete. Sí, estuvimos siete temporadas. Desde el 96 a diciembre de 2002, enero de 2003. Terminamos justo en diciembre de 2002. Tela, tela, el Adam. Fue un programa, bueno, que dimos mucha caña, pero también nos dio mucho. Nos siguen saludando la gente. Claro. Y nos siguen saludando muchos políticos, porque, claro, al final, pues, queridos o no, tomabas mucho contacto con ellos. Algunos eran muy asequibles. Llegaba un momento que te hacías amigos que me decían, oye, gracias, no te quiero molestar, me necesito. Y yo, pues, decía seguridad, poneros allí. Y lo llevamos nosotros. Y así no me creéis porque os ven y viene gente. Pues, venga, para ti y para mí. Y entonces, bueno, poquito a poquito nos fuimos haciendo un hueco. Podríais negociar incluso las situaciones, ¿no? Sí, sí, porque seguridad a veces era, vais a entregar algo, sí, un osito de peluche. Tenemos que revisarlo. Hombre, había cierta confianza, pero, lógicamente, seguridad no te puede permitir. No, claro, claro. Entonces, revisaban todo, te decía, vale, por favor, en el sitio menos conflictivo para nosotros, porque si hay mucha gente, nos creáis un problema. Y nosotros decíamos, por supuesto. Entonces, bien, 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 bien. Y después estuvimos con casi todo el mundo, con actores americanos, estuvimos por todos los países, estuvimos con todos los políticos. Yo estuve con tres presidentes de Estados Unidos. Los dos Bush, padre e hijo, no, con sí, con padre e hijo, y con el Jimmy Carter, con el rey del cacahuete. Así, bueno, son anécdotas que contaremos cuando seamos mayores, ¿eh, Mariano? La segunda parte de nuestras vidas, al final, ya, al final, la segunda parte de nuestras vidas. La verdad es que fue un programa de mucho éxito y además lo hacíais muy bien. Y era, tenía ese toque de espontaneidad también que tú estás diciendo, ¿no? Que era, estabais aprendiendo sobre la marcha y yo creo que es ahora lo que más se aprecia, ¿no? Ese tipo de programas. Porque cuando son tan rígidos la gente ya no lo ve. Para que consigas que mi hija, que tiene 10 años, se meta en una rigidez de esa, es que no lo quiere ni ver. Ya. Sí, hombre. Ya da que ya se había adelantado, porque fíjate, hoy casi todos los contenidos son muy rápidos. Un chaval llega a un YouTube de 3 minutos y hace 3 minutos, bueno, porque me lo manda este colega. Escucha las canciones, pero hoy ya, un minuto, 30 segundos, un mensaje. Si no la gente dice, puf, puf. Y ya nosotros de aquellas, tenía una realización muy agresiva que venía heredada de la realización argentina. Que ahora son los Estados Unidos, está encima. Y van por delante de nosotros. Pero también tuvimos que adaptarnos un poco al tempo de aquí. Porque había mucha gente que era muy graciosa y nos decían, el programa nos gusta mucho. Los contenidos nos gustan. Pero me mareáis, me mareáis. Porque te acuerdas que la cámara era. Pero había gente mayor que decía, jo, tenías que parar un poco, si no me vuelvo loco. Entonces fuimos adaptándonos aquí a cómo se entendían las noticias. Pero eran reportajes de 3 minutos y medio ya, solo. Y a veces entrevistabas a 20 personas y llevabas media hora de material que decías, oye, casi todo vale. Y el director decía, 3 minutos y medio. 4 si es muy bueno. Entonces ya de aquellas llevaba una agilidad y había que escoger todo lo mejor y ponerlo. Y de hecho limpiábamos mucho, eso sí, siempre respetábamos todo lo que el político decía. Pero todo lo que eran pausas, aires o subordinadas, decíamos, esto no sobra, no quita, no cambia el mensaje de la frase, no, fuera. Y entonces íbamos, ta, 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 y así iba todo lo que era. Yo creo que también el concepto de la diversión, porque producías diversión. No solo andabais en un tema periodístico, sino que es que era divertido. Yo creo que, por ejemplo, el hormiguero, que empezó un poco después, ha tenido ese espíritu y por eso está también ahí. Porque, bueno, sí tienen momentos de ciencia, pero hasta eso son divertidos. Yo creo que la gente tiene esta diversión. Hombre, el hormiguero, claro, es para un público generalista y de familia. Lógicamente tiene que tener concesiones para que los niños se entretengan tan bien. Y es una maravilla en ese sentido, porque, claro, juega un poco con la magia, juega con los experimentos y, pues, ya le ponen las partes de entrevistas. Pero sí, lo fundamental yo creo que es comunicar. Comunicar. Sabes mucho esto, Mariano. Que es comunicar con energía, con ganas. Y la verdad es que nosotros tenemos mucho margen. Es cierto que dirección de programa y telecíncono nos permitía que inventáramos mucho. Yo llevaba un guión, pero las entradillas, buscarse la vida, no nos dejan de entrar, vamos por la puerta de atrás. Eso todo era improvisación y esa era la salsa un poco. La gente decía, a ver hoy si no les dejan, a ver cómo se busca la vida. Me acuerdo un reportaje que hicimos, se inauguraba la nueva temporada de, no sé qué pasaba, en el ABC. Y era fuera de Madrid, oye, y no nos dejaron entrar. Y entonces dijimos, chicos, vamos a intentar buscarnos la vida como sea. Oye, pues entre que me intenté subir por unas escaleras, que intenté escalar por la muralla y había unas espinas, me clavé. Y fuimos cogiendo a gente, salvamos el reportaje. Y entonces era, hay que buscarse la vida. Pero ya que estamos aquí, no perderlo. Y yo, bueno, era también, hombre, los actores, y yo tenía la capacidad de improvisación. Por eso me habían llamado también un poco de, este tío por la calle, ya que las cámaras ocultas no te buscas la vida. Claro, es que la improvisación, lo que tenías tú de los guiones, no, dame el guión, no, no, te la buscas. Y esa es la faceta. Si lo bueno que tienes es que tú llevamos un guión maravilloso. Después cada uno tenía la posibilidad de preocuparse más. Es decir, podíamos debatir el guión con unos guionistas. Y decir, oye, esta pregunta, ¿por qué? No la entiendo. Por esto, ah, vale, vale. Oye, esto me parece mal por esto. Ah, pues lo quitamos. Pero después, tú tenías mano libre para decir, venga, vamos a hacer una entradilla bonita, nos ponemos en el medio de la gran vía, con los coches pasando por un lado, para el otro, el gámano en el medio, y dices, vamos, Sergio, rápido, rápido, que nos dan. Entonces era buscarse la vida y divertirse, sobre todo, comunicar con energía y con humor. El humor es muy importante, Mariano, muy importante. Yo creo que es más, Eko, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso te he dado tanto el coñazo para que vinieras, porque sabía que no íbamos a pasar bien. Primero tú y yo, y entonces todo el mundo que nos viniera. Oye, vamos a hacer una cosa, pasamos a la siguiente parte ya mismo, y los consejos, ¿te parece? Me parece genial. Volvemos ahora mismo, voy a darme los consejos y estamos aquí de vuelta ya, ya, no se me vaya. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold, y por supuesto, a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! ¡Ay, me caes! Que les viralice en Internet, están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de CampamentoDeFútbol.com, de Coaching Gold Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas, e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Oye, por cierto, ¿cómo has vivido todo este follón? Es inevitable hablar del COVID, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo te digo una cosa. Pues he estado, me ha tocado en Madrid y he tenido la suerte que, primero, me gusta hacer deporte, tengo bicicleta, tenía un rodillo, que después lo enviaron por internet todo el mundo. Quiero un rodillo, quiero un rodillo. Dentro de lo que cabe, pues hice un poquito de ejercicio. También tengo la suerte de que tengo una terraza y como gallego que soy, si llego a estar encerrado me hubiera muerto. Y entonces veía luz, salía a la terraza a aplaudir todos los días y se llevaba. Pero aún así, yo por las mañanas era muy activo, me ponía con un ordenador, venga, vamos a hacer cosas. Aproveché para ver series que tenía atrasadas, leí libros, sobre todo busqué mucha documentación en internet, vamos a escribir algo relacionado con esto. Pero a las tardes era un poco como que se te quitaban las ganas de todo. No, no, no. Se te iba el... Espera, que te estoy, te acabo de perder, no sé, estás aquí. No, te digo, te digo perfectamente. ¿Qué te ve? Sí, era para cuidar el sonido del... A ver, aquí. Vale. Y era esa sensación de decir, no tengo ganas de nada, tengo como una mini depresión. Yo creo que le pasó a muchísima gente. Entonces yo hablaba con amigos, llamaba, ¿qué tal estáis? Me preocupé bastante por la salud de los mayores, cómo están tus padres. Y después hablaba también con gente que tenía niños y decía, pero Dios mío, cómo han hecho mucha gente para aguantar con niños en casas con pocas ventanas, con poca ventilación, con pocos espacios para poder que los niños estuvieran cómodos. Y tuvo que ser muy duro, muy duro, muy duro. Y esa sensación de hay que salir con precaución, las colas, que había que hacer por media hora para poder entrar en un supermercado. Y dices, esto nunca ha pasado. Eso ha sido un poco deprimente, deprimente. Y la verdad, hombre, yo creo que deberíamos de aprender de esto porque está visto que la salud es muy importante. Más que la economía, aunque la economía es cierto, que si no se mueve no lo solucionamos. Pero podemos cambiar la manera de consumir también. Es que sin salud no hay arreglo. Si tiene salud y va mal la economía, eso siempre tiene arreglo. Sí, 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 claro. Por eso, entonces, es complicado. Yo, vamos, no me gustaría estar en la piel ni de los políticos que les ha atacado la responsabilidad, ni en la oposición. Porque es una situación tan absurda, tan extraña, tan nueva, que dice, pero vamos, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo creo que todos han ido aprendiendo poco a poco de la marcha y de prueba-error, prueba-error, prueba-error y poco a poco. Así que ha sido un poco penoso, penoso. Los políticos tenían que unirse un poquito más. Eso está claro. Podían ayudar todos, salir de aquí y después, señores, ahora nos sentamos todos, yo pido disculpas por esto. Aquí yo lo hice mal, aquí yo lo hice mal. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues a partir de ahora, borrón y cuenta nueva y la sanidad es muy importante. Yo creo que eso, una ayuda entre todos, porque representa a todos, pues hubiera sido lo más lógico. Pero es que están a veces y yo creo que no es bueno para nosotros, para los que no estamos metidos en ese guirigay. Tengas la idea que tengas, yo creo que no es bueno para nadie, pero bueno. Por eso, por eso, sí, la crispación. Por eso hablábamos antes de todo eso solucionado con un poquito de humor, con ironía. Esa retranca gallega, esa ironía, y a veces dicen las cosas muy serias, dices, oye Mariano, Mariano, de verdad, me parece que te estás sentando muy mal en el confinamiento. Porque te veo así un poquito como que estás adelgazando. Sí, bueno, a mí me han quedado, yo he pasado el COVID y me han quedado, siempre digo lo mismo, me han quedado tres secuelas, que es la papada, la barriga y la melena. Y ahí estamos, luchando con ello. Bueno, yo creo que tenemos que, a la gente que tenga más crispación, decirle que no la tengan y con un poquito de humor y ironía, llevarles a decir, chicos, que al final, que nos queda muy poquito, que tenemos muy pocos días en la vida, vamos a darnos un abrazo, aunque sea virtual de momento, y vamos a luchar todos y vamos a reírnos. Porque la salud mental en estos temas han sido muy importantes, porque había gente que daba clases de zumba y de gimnasia, o yo hice algunas, de amigos, etc. Vale, que te pones en casa, venga, pues coges una cosa. Pero la salud mental era la peor, de decir, no tengo trabajo, qué voy a hacer, no está profesional, yo dije, este año he tirado. El teatro, cómo va a entrar gente en el teatro. Bueno, entonces, tomárselo, es un tema muy serio, pero tomárselo con un humor suficiente para que no te afecte tanto, porque si encima ya tenemos una situación mala, encima te comes la cabeza con eso, no duermes. Entonces, bueno, confiar siempre, confiar, 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 y después verlo siempre por el prisma del humor, y después sobre todo para que uno esté bien, y en el momento que pase algo que tengas capacidad de reacción y positiva. Y siempre es más importante poder estar tú bien para poder ayudar, que no pedir ayuda. Entonces, yo quiero estar sano y quiero estar bien, para en caso de que tenga que echar una mano a alguien, no ser yo un lastre, o tener que decir, por favor, ayudadme a mí, no. Vamos a intentar ayudar siempre, a los más débiles, a los que lo necesiten, y para eso, la cabecita, como decimos ahí, sentiriño. Y hay que tenerla bien, entonces, tener salud mental es importante, y el humor ayuda, claro. Yo a lo largo de todo el programa he dicho que estamos todavía en la primera parte de nuestra vida, porque tú tienes un ejemplo en tu padre, que yo lo leía sorprendido, que con 85 años, me parece que sigue ejerciendo. 87 tiene, 87 cumplidos en noviembre. Tú fíjate, sigue ejerciendo como abogado, ¿no? Y ya está en el despacho todos los días. Ahí va, ahí va. Hombre, le mantiene muy activo, también es cierto que es de estos intelectuales del siglo XIX, estas personas que se educaron con libros, que no vean televisión, que tienen una memoria prodigiosa, que se sabe el código penal, civil, aquí, y que toda su vida ha tenido un orden, ir al despacho, leer, ordenar, se hace sus libretitas del mes, de la semana, no compra agendas, no compra agendas, ¿eh? Y se las hace allí con su grapadora antigua y va tomando notas. Para mañana hay que avisar a don Manuel, viene a las 12, no sé qué. Y entonces, ese rollo metódico que tiene, ese orden, y leer y tener una cabeza intelectual, pues la ha mantenido muy bien. Tiene una genética prodigiosa, yo he heredado un poquito de ella. Bien, bien, bien. Entonces, ha tenido suerte porque a nivel de salud está perfectamente, y de cabeza está genial. Entonces, él sigue queriendo estar activo. Yo ya le he dicho, ten cuidado, ten cuidado, porque esto es serio. Y sobre todo en el sentido de que, como te pasa algo, yo no puedo irme de Madrid a visitarte. Tu mujer no va a poder ahora cogerte de la mano en los últimos momentos. Entonces, para la gente mayor, que es personas de riesgo, tener un poquito de precaución. Y yo digo, sí, 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 no te preocupes, yo voy en coche y solo tengo que hacer unos metros. Y bueno, bueno, bueno. ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vas? Has hablado un poco de tu padre, de su profesión, has hablado un poco del tema de los doctores. Yo he hablado con algunos en todo este periodo y alguno veía negatividad completa en el futuro. Yo creo que tú eres un tío muy claro, muy optimista, pero también muy realista. ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vamos en los próximos meses? Bueno, no quiero decirlo, que hablemos aquí luego lo que escriba el BOE, como pasa a él. Sí, luego lo que cambia, luego lo que cambia. Mira, hombre, primero sí, los gallegos son muy prácticos. Es decir, ese rollo de hay que hacer esto, hay que hacerlo. Yo era un poquito más pesimista en el sentido de que parecía que iba a ser muy complicado salir, sobre todo hablando del sector cultural, que ha salido muy damnificado. También es cierto que por primera vez se ha tenido en cuenta un poquito este sector, se les ha dado ayudas a actores para que puedan pedir una especie de paro. Pero también es cierto que es increíble. El otro día me llamaba una persona de Berín que tiene una disco móvil. Como la disco móvil no se podía, por tema de... Claro, era poner música de noche y la gente en las fiestas de los pueblos en Galicia, o los que quieren tener orquesta y disco móvil después. Y entonces me decía, oye, que estoy pensando que hacer como lo de los cines de los coches americanos. Y dices, ¿qué me dices? Pues sí, porque yo tengo una pantalla enorme y es llevar a dos monologuistas, hacer alguna broma, no sé qué, y la gente que vaya con el coche, ya que no se puede estar en la plaza del pueblo por motivos de seguridad. Y dije, coño, fíjate, un tío de Berín, que ya estaba pensando... Vamos a seguir adelante. Yo tengo unos compañeros, ya empiezan a hacer teatro en internet. También es cierto que ahora ya empiezan a darse cuenta que los grandes anfiteatros tienen mil y pico butacas que casi nunca se llenaban. Tío, sí que pueden entrar 500 personas, 300. Meter 300 en un teatro ya es un lujo. Ya es un lujo. Y si están subvencionadas por la Diputación, por los ayuntamientos, y se ayudan un poco por ahí, decimos, bueno, quizás lo que pensábamos que este año estaba tirado del teatro, que no iba a haber el Festival de Almagro, o sea, va a hacer. Y tú, bueno, dices, bien, bien, empezamos, empezamos ahí, empezamos. Gente que empieza a hacer adaptaciones a través de internet, teatro a través de internet, que vamos a ganar menos, que cada vez lo vamos a hacer más complicado, que tenemos que seguir readaptando. Bueno, sí, pero te estás dando cuenta que lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Entonces, digamos, yo soy medio optimista. Me he quedado optimista. Veo el gasto bastante, más lleno de la mitad. No, pero es bueno el planteamiento que estás haciendo, porque yo creo que, bueno, al fin y al cabo, supongo que serás en autónomo, es lo que nos pasa a todos, sacarse las castañas de fuego, dependiendo de otro, en algunos casos, que te contrate para las situaciones y tú tengas la habilidad para poderla conseguir, ¿no? Pero es que ellos también están tocados, entonces es difícil conseguir ese trabajo. Y bueno, tú estás dando eso medio optimismo, ¿no? No llegando al optimismo. Claro, a ver, la gente quiere reírse. Así que la gente tan pronto puede ir a un bar, va a intentar ir a un bar y ver un espectáculo. Claro, que antes el humor era más divertido porque el humor necesita mucha energía y que estén todos ahí, vale, que va a ser más difícil, porque uno va a estar aquí, otro ahí, otro ahí. Bueno, pues ya nos encargaríamos nosotros de eso. Claro. Sí que es cierto que hay un problema económico muy gordo en este país y que si la gente no tiene dinero, tampoco va a poder apoyar todas estas actividades. Entonces, lo que tiene que ir es acompañado de una reactivación, reactivación económica, poquita, poco a poco, para que la gente también pueda disfrutar un poco del ocio y pasarlo bien. Yo creo que es una situación económica de este país que nunca ha tenido en su vida, que no sé cómo va a salir. Pero bueno, parece que la Unión Europea se está poniendo de acuerdo y parece que se quiere salir y ayudar. Seamos optimistas, vamos a dar otra cesión ahí a los políticos y que a mí se lo hacen bien, por Dios. Tú sabes que este programa es de golf. Normalmente lo que hacemos con los invitados es traerlos, llevarlos a un hotel, a un buen hotel, a jugar al golf. Evidentemente en esta situación no se puede hacer, pero quizá pronto se pueda hacer. A ti te apetecería, no sé si juegas al golf, no lo hemos hablado. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo hace muchos años, con un amigo de allí de Santiago de Compostela, que organizan unos campeonatos de golf, me dijo un día, Sergio, échame un cable, hazme una entrega de premios y si quieres prepararte un textito, y me preparé un texto muy divertido sobre el mundo del golf, que lo tengo escrito por ahí. Y después con Onda Cero, que he trabajado mucho con ellos, que también hacían su campeonato nacional y después hacían la final, pues Marce, Marce que es un encantador jefe, siempre decía, vete y un día me lleva y me dice, aprende algo y aprendí a sacar. Esto que te ponen ahí, oye, que me dijo el chavalito que me enseñó, tienes que poner las manos así, no sé qué, el drive, ¿no? El salir. Sí, sí. Pues solo hice drive. El tío me dijo, te he dicho en diez minutos lo que tienes que hacer, hay gente que viene aquí, tarda una semana en explicarse, tú me has oído, has hecho lo mismo, y estás sacando como un tío que lleva un mes sacando. Así que ten cuidado, Mariano, porque... Pues eso es lo que te iba a proponer. La próxima vez, si quieres, lo intentamos, todo va bien, si Dios quiere. Nos vamos a pasar un fin de semana, unos días en un hotel, hacemos un bautismo de golf, sales con la licencia puesta, porque es que hace falta jugadores de golf. Pues lo sabes. Así que por ahí vamos. Sí, y te digo una cosa, buen programa se puede hacer charlando y pateando y paseando por el césped de un campo de golf. Eso es lo que hacemos, ¿eh? Eso es lo que hacemos. Claro. Y no nos sale mal, pero tampoco es tan mal este, ¿no? Eso sí. Si el Cadi, además lleva una cubitera, con un ribeiro o un albarino. Vale. Y unas ostritas de vez en cuando, yo creo que le voy a dar mejor a la bola. Yo creo que eres acertado en todo lo que dices, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo así. Lo de las ostras no sé. Pero bueno, por lo menos un buen pinchito. Unas olivitas, unas olivitas vale. Bueno, yo creo que por ahí va a ir el tema, por ahí va el tema. Entonces, bueno, cuento contigo en cuanto se pueda para poder hacer otro programa y... Sí, por supuesto, hombre. De muy buena gana, además. Que tengo buenos amigos, buenos jugadores. Iñaki Cano es un gran jugador de golf, ¿eh? Así que voy a decir que me enseñe antes. Me parece buena idea. Os lo traemos a Iñaki también. Yo me llevo muy bien. Claro, claro que sí. Y entonces lo cuadramos así. De todas maneras, este programa ha quedado muy bien. Gracias a ti, evidentemente. No a mi mal carácter y poco sentido. Aparte de mi parco sentido de lujo. Gracias, tío. De verdad, que te lo agradezco. Que se hayan hecho un esfuerzo para poder estar. Y ha sido un verdadero placer. Qué va, qué va. Yo tenía ganas de por fin. Porque hemos tenido compañeros como Arón Guerrero. Que ya me ha ido muy bien. Y he dicho, hombre, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que gracias a ti por invitarme. Y, hombre, ojalá otro día podamos hacerlo ya. Pero tocándolos, tocándolos. Bueno, mariconadas las justas, quiero decir, dentro de un orden. Muy bien, Mariano. Tío, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Señores, señoras, este señor volverá cuando quiera. Pero ya ha prometido que jugando al robo. Lo de las ostras lo veo más complicado. Pero vamos a ver si... Dios dice que sí. Ay, ay, ay. Y a mí me tiene que aguantar estos días. Y gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf. El turismo. La gastronomía. Deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor. Esquí and snow. Finanzas en golf. Hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.